Alberto Fernández va en búsqueda del voto de los adultos mayores. Para eso propuso en un acto en Lomas de Zamora llevar los índices a las jubilaciones del 2015 y además una ley para subsidiar los remedios de todos los jubilados. Después en una entrevista con Morales Solá apuntó contra el gobierno de Macri. Todos los que va a dejar Macri. Bueno. Sí. Dígalo, dígalo, dígalo. No, 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 no. Todo lo que dejó Macri, no, no. Dígalo y seamos justos, Joaquín. Por su parte el presidente participó en un acto por los caídos en las fuerzas de seguridad y apuntaló su discurso en ese sentido para la campaña. Héroes de los que estamos orgullosos y con los que vamos a estar siempre agradecidos. A cada uno de ellos que eligió dedicarse con total entrega y honor a cuidar a sus compatriotas. Y también fue una semana de actos porque María Eugenia Vidal estuvo en Lomas de Zamora, en la universidad, junto a Martín Lustó participando en un acto pero direccionado para jóvenes. Principales temas para estar bien informado.